En el Hospital General de Zona Número 2 en Aguascalientes, una mujer de nombre Liliana fue dada de alta después de estar internada por 10 días tras dar positivo a COVID-19. La paciente agradeció que le hayan salvado la vida y que los doctores y enfermeras hayan sido muy cariñosos y alegres con ella. La situación fue crítica por algunos días debido a las complicaciones de la enfermedad. Al colapsarse un pulmón y tener una hemorragia en el otro, tuvieron que entubarla por cuatro días y brindarle apoyo respiratorio. Liliana se encuentra recuperándose en casa, aún necesitará terapia física y pulmonar y otros 15 días aislada en su hogar. En las imágenes se logra ver el momento justo de la salida de la paciente en medio de sonrisas y aplausos de parte del personal médico.